Hola, muy buenas, bienvenidos a un canal, continuamos con Formula One 2022, tercera temporada con Mercedes y estamos a falta de dos carreras, incluida esta, para el final de la temporada, de esta temporada apoteósica y gloriosa con el Mercedes y que estamos ahí luchando el campeonato de constructores con McLaren, vale, entonces, gran premio de Brasil, de San Pablo, pero primero vamos a la vuelta rápida. Pirelli, perfecto mi gente, en lluvia, vamos a ver, creo que era velocidad media lo que teníamos que hacer, no me he fijado, la verdad, me he dado A a la A, sí, solo de velocidad media, perfecto, bueno, pues con la lluvia se complica un poquito más, pero no hay nada imposible, solo tenemos que frenar bien, perfecto, un circuito que si no recuerdo mal, se me daba bien, aunque lo suficiente que yo diga que se me da bien para que la primera curva me salga, vale, pero tengo muy buenos recuerdos de este circuito, vale. Tenemos que tener una velocidad media de 95 kilómetros por hora, vale, 94.95, pero vamos, eso es 95 kilómetros por hora, de momento estamos por encima de ese numerito, que espero que lo podamos mantener, sí, perfecto, y de sobra, wow. Muy bien gente, primer intento conseguido. Vale, el interior del coche dejaba un poquito que desear, un poquito pixelado ahí, no sé si era el altavoz parlante, como dicen por Latinoamérica, pero dejaba un poquito que desear el interior del coche, vale. O sea, hay algunas cositas que dices, no les costaba nada mejorar, o a lo mejor sí, ¿no? Como uno no sabe. Yo, por ejemplo, yo me dedico al mundo del desarrollo, vale, de software, yo soy ingeniero del software, y más o menos sé, pues, lo que conlleva programar algún tipo de aplicación, ya sea móvil, o aplicación de escritorio, o aplicación web, vale. Pero, también tengo que confesar, y no es por echarme flores, que tengo un diplomado en desarrollo de videojuegos, vale. Entonces, yo sé que eso no costaba mucho arreglarlo, vale. Pero, bueno, aquí estamos. No he tenido la oportunidad de trabajar en ningún proyecto profesional de videojuegos. Siempre me ha llamado mucho la atención, por eso hice este diplomado, concretamente con Unity, ¿vale? Con el motor Unity, no conozco los demás motores, no conozco un Real, que es el otro así más famosete. Solo conozco Unity, pues, lo que hice, por ejemplo, para el proyectito de final del diplomado, fue un shooter en primera persona. Así que, fijaos, ahí está el altavoz, ese que se veía en el fondo a la derecha, es el que se veía totalmente pixelado, y no costaba nada, nada, ¿vale? Yo sé que eso es, de verdad, es una hora de una persona trabajando en eso. Perfecto, gente. Una vez que hemos criticado con nuestra posición de analista de sofá, la vuelta rápida, Pirelli, vamos al gran premio. Muy bien, mi gente, pues, tenemos carrera en sprint, ojo, 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 tenemos los libres en lluvia, la clasificación en seco, libre seco, y de ahí el sprint y la carrera también en seco. Entonces, que me atranco. Bueno, voy a completar los libres 1, nos vemos para la Wally, después completaré los libres 2, y de ahí nos vemos para el sprint y la carrera. Muy bien, gente, pues, ya hemos completado los libres 1, con bastante lluvia, neumático de lluvia extrema, ¿vale? Vamos ahora a la clasificación. Muy bien, gente, aquí estamos en el circuito de Sao Paulo, penúltima carrera de esta tercera temporada, y penúltima carrera que voy a subir al canal de... No, esto no lo quiero. Fórmula 1-22, ¿vale? Perfecto. A ver si puedo adelantar a este pavito... Bueno, le voy a dejar espacio, más bien. Le voy a dejar espacio, y vamos allá. Perfecto, entonces vamos a empezar desde aquí. Vamos a poner... No, yo llevo a poner yo aquí el modo adelantar. Pero ahí estamos. No lo tenemos disponible en Aquari, así que hacemos uso del DRS. Perfecto, ahí... Regular. Aquí viene otra zona de DRS, si no recuerdo mal. Recordad que la sesión de los libres 1 ha sido en agua y no está en el DRS disponible, ¿vale? Perfecto. He rodado muy poquito en agua. Muy bien. 1-11. Me pasé aquí, me he pasado. Culpa mía. Perfecto. Muy bien. Perfecto, mi gente. Fijaos qué bonito ahí el reflejo del sol. Aquí viene la otra zona de DRS. Perfecto. Y... ¡Bumba! 1-8. Perfecto, mi gente. Pues vamos a ver cómo estamos. Estamos a un segundito, ¿vale? ¡Fua! Russell y Norris. ¿Cómo están los dos McLaren, de verdad? ¿Cómo están los dos McLaren? Esperemos a ver cómo nos va. Ojalá que no nos quiten la pole. Y ojalá... Debe estar la Tiffy. No lo veo entre los 10 primeros. ¡Qué mala suerte, vaya! ¡Qué mala suerte! Bien. La clasificación ha terminado y vamos a recordar quiénes se han llevado los tres primeros puestos. ¡Norris, Russell y Antonio! Así concluye la clasificación y ya tenemos configurada la parrilla de salida para la carrera de mañana. No se la pierdan. Seguro que será apasionante. ¡Guau! 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 Estamos a 10 puntos. ¿A 10 puntos? Yo quería recordar que estábamos a 17. Me han jugado una mala pasada. Una memoria. Muy bien. Genial, chicuelos. Pues voy a completar los libres dos y nos vemos para el sprint y la carrera. Ahora sí, gente. Vamos a la carrera. ¡Epa, epa, epa! A la próxima sesión. Suerte. Ok. Esto no es nada. Perfecto. Ahora sí, vamos al sprint. Perfecto, gente. Fijaos qué bonito. No es en boxes ni gestión del combustible. Aquí solo pisamos a fondo. ¡Exacto! Para esta carrera de sprint. Muy bien. Vale. A nosotros no nos ha venido bien esta carrera de sprint porque es una oportunidad más que tiene McLaren de recortar los puntos, ¿vale? Entonces probablemente después de esta carrera estemos segundos en el Mundial, ¿vale? Porque quedando segundo y tercero. Tenemos un vistazo al orden de la parrilla para esta carrera de sprint. Lando Norris saldrá desde la pole y junto a él sale George Russell. Y este es el resto de la parrilla. Antonio, Pérez, Carlos Sainz y Riquiardo. Ya casi está todo preparado, así que prestemos atención al comienzo de la carrera. Perfecto, gente. Estrategia, pues aquí no hay. Perfecto. Vamos a recorrer. Ok. Ok. Y ok. Vale. Voy a tratar de coger... No, iba a tratar de coger el interior, pero me lo ha quitado Pérez. Ha sido muy intimidante. Como dice Carlos. Pues no, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Perfecto. Ok. Aquí tenemos que ir ahora con cuidadito. Y bueno, lo que estaba comentando es que en un gran premio normal, quedando ya segundo y tercero, y nosotros primeros, con vueltas rápidas y todo, nos quitaron 7 puntos la última vez. Y muy bien. Y ahora pues, bueno, ahora mismo... Vale, perfecto. Y ahora pues, van a poder recortarnos esos 7 puntos, más los que nos puedan recuperar aquí, en la carrera del sprint. Perfecto, aquí. Voy a tratar de, efectivamente... ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! ¡Con Pérez! Vale, voy a retroceder... No, vamos. ¡Oh! ¿Estás bien? Para el motor, para el motor. Tenía que haber retrocedido, ¿vale? Eh... Vale, perfecto. Ahí sí. Ahí se quedó este Pérez, ¿vale? Ahora pues probablemente me pueda adelantar porque me lleva la... Me coge la aspiración. ¡Wow, chaval! ¡Está adelantando! ¡Wow! ¡De nuevo Norris! Y este ha sido Norris, tío. Pero yo no sé qué pasa. Vale. Ok. Recordad que tengo solo... Cinco vueltas más, ¿eh? Para... Para pillar a esta gente. No puedo cometer errores. Vale. Súper agresivos los Baclaren, ¿eh? Súper agresivos. Vamos allá. ¡Va, chaval! Norris, ¿cómo va, tronco? A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Puedes activarlo cuando vayas a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Vale. Aquí va a tener DRS perfecto. Muy bien. Tengo que pasarle, tengo que pasarle a como de lugar, gente. Y aquí. Exacto. El levantamiento limpio. Bueno. Ahora me voy un poquito por el campo. Buen trabajo. Has ganado una posición. Vale. Aquí estamos ya minimizando... Minimizando riesgos. Aunque Russell y Norris siguen segundo y tercero. Vale. Está a menos de un segundo. Quedan cinco vueltas de combustible. Por lo tanto, va a tener DRS, ¿vale? Y no veas cómo corre el McLaren, ¿sabes? Fijaos. Y aquí en esta segunda parte, pues también va a tener DRS. Porque está a medio segundito solamente, ¿vale? Tengo que tratar por... ¡Vos cómo viene, tronco! Tengo que tratar de aquí, en esta zona del circuito, que no hay DRS, sacarle la mayor ventaja posible, ¿vale? Vale. Súper. Ahí estamos ya un segundo, gente. A ver si podemos mantener eso aquí, para el paso por la próxima zona de detección. 1.2. Sí, perfecto, ya no va a tener DRS, ya no me... Ya no va a llegar, por lo menos, tan rápido que fijaos cómo nos baja, ¿eh? Nos quedan dos vueltas. ¡Uy, pa' que me voy! Ya nos ha bajado del segundo de nuevo, ¿eh? Vamos a tener cuidado. Bueno, chaval, qué carrera del sprint más extraña. Han sido muy agresivos ahí, los toperes como los McLaren. Perfecto. Perfecto, de nuevo a un poquito más de un segundo por la zona de detección. Así que estamos fenomenal, gente. Ya nos agotamos la batería, prácticamente. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Perfecto. A ver. Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible. Suficiente. Mantenemos, mantenemos ese... Buah, bajó, bajó del segundo. Tenemos que tener cuidado de que no tenga DRS en la última recta, porque... Pues sí lo va a tener, ¿eh? Buah, cómo viene, ¿eh? Cómo viene. Porque la recta es muy larga. Perfecto, mi gente. Tenemos cuidado de nuevo 1.2. Vamos a ver, aquí vamos a llegar a la zona de detección, el DRS. Bien. Estamos sobre el segundo, así que perfecto. Y utilizamos al máximo el modo de lanzar. Guau, chaval, qué carrera de sprint más loca. Perfecto, gente. Un trabajo de primera, camarada. Me tenía un poco preocupado el tema al comienzo del fin de semana, pero veo que lo ha solventado bien. Gracias. Nada, hombre. Pero todo el día. Perfecto, gente. Y así está la clasificación de constructores. Ha sido una carrera dura para los líderes del campeonato que pierden terreno en la cabeza de la clasificación. Y así queda la parrilla. Ahora ya solo falta la carrera. Mañana regresaremos en directo con toda la acción. Nos vemos. Vale, pues ya hemos perdido puntos ahí, ¿eh? Guau, cinco puntos, tío. Cinco puntos y mañana quedan segundo y tercero. Son siete puntos que nos recortan. Estamos fuera. Bien, gente. Pues ahora sí. Vamos a la carrera. La Fórmula 1 regresa a Sao Paulo donde todo está listo para lo que promete ser otro clásico Gran Premio de Brasil. En 2012, Sebastián Vettel aseguró su tercer campeonato aquí. Y en 2016, Max Verstappen se marcó una de las mejores carreras pasadas por agua de todos los tiempos. Hoy corremos en Interlagos, un circuito histórico de 4 kilómetros 340 metros y uno de los pocos del calendario que van en sentido antihorario. Un total de 15 curvas, nueve a la izquierda y seis a la derecha, con una sección técnica intermedia que nos lleva a pisar a fondo en el tercer sector, lo que ofrece la mejor oportunidad de adelantar hacia la curva 1. Tras una fantástica sesión de clasificación, veamos cómo ha quedado el orden de salida de hoy. Antonio se coloca en la pole, a su lado Lando Norris que arrancará segundo. Estas son las demás posiciones de salida. Russell, Sainz, Daniel Ricciardo y Verstappen. Hamilton, Ocon, Fernando Alonso y Robert Schwarzman. Stroll, Albon, Charles Leclerc y Mick Schumacher. Magnussen, Tsunoda, Sergio Pérez y Nicolas Latifi. Shaw y Pierre Gasly tendrán que empezar en la última posición. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la pista. David, hoy hay muchos pilotos con talento sobre el asfalto. ¿Qué destacarías de la carrera? Estoy totalmente concentrado en la zona delantera de la parrilla. Tal y como has dicho, hay una gran lucha por estas posiciones. Así que será muy interesante ver cómo se pelean por el primer puesto. Tiene pinta de que hoy nos esperan bastantes adelantamientos. Perfecto, gente. Pues vamos allá. Vale. Vamos a ver si somos capaces de mantener la posición. Vale. Vamos. Y me ponen la sanción a mí. Esto es increíble. Vale. Bueno. Primer objetivo cumplido. O sea, yo que tenía la posición ganada, me sancionan a mí. Vamos. Esto es para... Para no creérselo, gente. Bueno. Pues comentaros que... No sé la verdad si durante la carrera sprint tenía el audio o no activado. En todo caso, disculpad si no lo tenía activado. Y, bueno, básicamente os hago un pequeño resumen de lo que estaba comentando durante el sprint. Y es que al principio, tanto el McLaren como el Red Bull de Checo Pérez parecían tractores. Vale. Me han echado dos veces de la pista. Básicamente se resume en eso el sprint. Estaba comentando también que ahora estamos a cinco puntos porque el Nando... Y Norris habían conseguido bastantes puntos. La Tiffy no había puntuado, así que estamos solo a cinco puntos. Tal cual. Están aquí ahora las cosas. Después de esta carrera perdemos el liderato del Mundial de Controctorio. Vale. Lo perdemos. Ojalá que Verstappen pueda adelantar ahí al menos a uno. Y con eso tal vez lo mantenemos. Tal vez. Vale. Pero no. Tampoco lo sabría así como que a ciencia cierta. Vale. Perfecto, mi gente. Tengo que aumentar a un segundo. Eso estoy haciendo, caballero. Perfecto, mi gente. Entonces básicamente eso era lo que hemos hablado en la carrera de sprint. Disculpa, de verdad. Había subido el micro para tomar un poco de agua. Y no recuerdo si lo había bajado o no. Y cuando lo subo, pues se desactiva el micro, ¿vale? Perfecto, muy bien. Estoy un poco con esa, entre comillas, tristeza. Como que sé que voy a perder el Mundial de Controctores, ¿vale? Y bueno, va a quitar el McClaring. Pero va a estar interesante la temporada porque se va a decidir en la última carrera. Así que si te gusta esto, que se decidan las cosas así en la última carrera. Pues nada, chicos, chica. Suscríbete. Si es que es gratis, dale like y suscríbete. Vale. Perfecto, mi gente. Ya una carretta más. Como digo, es el último vídeo. El siguiente será ya el último. De Fórmula 1 2022 que voy a subir al canal. Y ya pues me voy a dedicar a tope a subir F1 23. ¿Vale? Y... Pues nada, a darle fuerte. Este seguiré jugándolo, tal vez. Continuaré esta campaña, digamos, de nuevo piloto. Porque quiero correr bien con McLaren o bien con el Aston Martin. ¿Vale? Aunque con Aston Martin va a ser la primera escudería que voy a elegir para el F1 23. Si puedo, ¿vale? Si es igual que aquí, en este Fórmula 1, que te dan a elegir cualquiera, pues lo voy a hacer. Antes, en los otros Fórmula 1 más antiguos, te daban a elegir las tres escuderías más flojitas. ¿Vale? Te elegías cualquerías, pero te daban a elegir entre las tres escuderías más flojitas. Y ya pasada la primera temporada de tus resultados y tal, pues ya distintas escuderías te iban ofreciendo un contrato. Que eso era, por ejemplo, lo que me ha pasado a mí con F1 2012, si no recuerdo mal. Que yo quería correr por todos los medios con Mercedes, con McLaren y Mercedes, con las flachas planteadas. Y no me ofrecían el contrato hasta que me ofrecieron. ¿Vale? Entonces, lo tengo ahí pendiente de empezar esa partidita. ¿Vale? Perfecto, gente. Vuelta 5 de 18. Muy bien, repito, penúltima carreta que subimos al canal de F1 22. De momento, 1.8 segundos. Estamos bien, aunque no podemos confiarnos porque esta gente de McLaren va como una bala. ¿Vale? Fijaos, Verstappen está a 3 segundos de Russell. ¡Yush! Ahí se me ha ido parte de la ventaja que tenía ya. Solo espero que no baje por debajo del segundo que no tengan de Reserva. Cuando tengan de Reserva, olvidante de la recta. ¡Zaca, traca! ¿Vale? Perfecto, ahí me llevamos neumático blando, así que yo entiendo que pararemos allá por la vuelta 8 próxima, para dar unas dos vueltitas más con los medios. ¿Vale? Muy bien. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. Ok, chicovalo. No consigo aumentar esa distancia. ¿Cómo van los McLaren y concretamente Norris, eh? Que Norris está como en la vida real, ahora mismo. Está a tope. Voy a utilizar un poquito más el modo de levantar, sobre todo cuando salgamos de las curvas, para acelerar mejor. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Muy bien. Uypa, 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 que me voy un poquito por el semper. Y eso no vola. Fijaos que ahí utilizando el modo de levantar así de esa forma ya hemos subido a 1.9, eh. Que no es un poco de pavo. Perfecto. Al tuntún, al tuntún, vamos. Vamos, gente, vamos. Perfectísimo. Fijaos cómo baja ahí a 1.8, 1.7 en las rectas, cómo corre el McLaren. O sea, ahora mismo aquí en este modo de campaña el McLaren es como la República. O más. Bueno, no tanto. Porque si no, estaría 33 segundos todo delante. Bien, cómo la carrera se libera ahora de Hungría. En la carrera de Hungría, por cierto, hablando de todo un poco, que probaron esa nueva forma de clasificación en la que obligaban a los equipos a utilizar duros para la 1, medios para la 2 y grados para la 3. Y además le quitaban dos juegos de neumáticos en pro, supuestamente, de la sostenibilidad, contaminar menos, etc. Estos de los dos neumáticos menos, yo creo que no es un buen negocio. Me explico. No creo que reduzca mucho la huella de carbono. Creo que organizar el calendario para que no estén dando saltos de continente en continente sería mucho mejor que quitarle esos dos neumáticos. Y eso lo que provoca es que los equipos... Que en esta vuelta paramos. Ok, y eso lo que provoca es que los equipos no puedan probar lo suficiente el viernes, ¿de acuerdo? Porque no tienen neumáticos, los tienen que reservar para la Quali y la carrera, obviamente. Y entonces no vemos la mejor puesta a punto de los coches el día de la carrera, ¿vale? Y para mí eso es importante también, porque para mí la Fórmula 1 no solo es un deporte de carrera de coches. Para mí la Fórmula 1 también es un deporte de ingeniería, de estrategia, ¿vale? De paradas, también es de táctica, de preparación, ¿no? En el tema de la puesta a punto de los coches, aquel equipo que pueda ser la mejor puesta a punto, pues en iguales condiciones, pues tendrá un mejor recomiendo, ¿vale? Así que yo creo que eso no deberían haberlo hecho. Ojo, esperamos que el nivel de agarre empiece a descender pronto. Eh, ¿quién entra detrás mía? ¿Quién entra? Vale, Norris, perfecto. Ojalá hagamos una buena parada. Vale, ahí entra también Verstappen. Vamos, 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 vamos. Se ponen en marcha rápidamente y sin problemas. Una parada en boxes estupenda para mercados. Ahí, una salida detrás mía. Perfecto, pero está muy cerca. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera. Vale, ahí creo que sale alguien. Vale. Perfecto, recordad que ahora salimos con el neumático frío. Tenemos que tener cuidado, estamos a 1.6. Estamos más o menos igual que cuando entramos. Tenemos la vuelta rápida, por suerte, todavía. Así que el daño, ese ¿quién es? Es Pérez, es el que me la dio en la carrera del sprint. Vale, perfecto. Lo importante es que ahora no nos retengan y que se encuentre el tráfico Russell cuando salva, ¿vale? Eso sería ideal, vamos. No he salido lo suficientemente cerca como para tener el DRS aquí. Así que, al menos en esta vuelta, no me va a dar DRS. Datifi quinto, pero el Datifi tiene que parar. Justo ahora, hablando del Rey de Roma, por la Puerta Soma, ¿vale? Voy a intentar de, con la excusa... Claro, pero eso ahora no es real porque está parando el unboxing, ¿vale? Que bueno, ahora que hablamos de esto, no veas tú lo que le hicieron a SAI en el Gran Premio de Hungría, hablando de todo un poco. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? Que creo que ya lo comentamos en el último vídeo. Pero ¿cómo puede ser que mi equipo sea tan barrio bajero? Que prefiera sobreponer los intereses del piloto sobre los del propio equipo, sobre los de la propia Ferrari, que eso no ha pasado nunca, jamás. Y eso es culpa de Basel. Y si no es así, me da igual. Yo voy a seguir pensando que es culpa de Basel. Si crees que puedes avanzar, usa el botón de adelantar para ver qué ocurre. Yo estoy chico. Bueno, aquí sí voy a tener DRS, si me pasa nada, efectivamente. Y... Pero es que continúa una vuelta más y no me interesa. Me interesa... Me interesaba pasarlo aquí, que no va a ser porque he cometido un error en la curada de frenada, ¿vale? Pero aquí... Estamos alcanzando al coche de delante, pero tenemos que cuidar los neumáticos porque no vamos a parar más en boxes. Exacto. Y ahora esperando a que no se comporte como un tractor, sino como un coche de carreras, en el Red Bull de Pérez, pues espero que no me eche desde la pista, ¿vale? Mi único deseo. Perfecto. Vigente. Muy bien. Norris, que viene ya tres segunditos. Verstappen, que yo creo que ya ha parado. Bueno, no lo podría... Bueno, sí... Medio, medio, que no sé qué pasa, pero... O sea, no puedo confirmar si Verstappen ha parado o no, pero si esa es su posición y le ha hecho un undercar a Russell, nos viene fenomenal. Es probable, porque Russell lleva duros y Verstappen lleva medios. Así que ojalá es que eso haya pasado. Y en ese caso, como digo, creo que quedaríamos empatados a Bulti. ¿Vale? Vale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me he pasado ahí de frenada? Están teniendo al lado. La carrera. Yo no soy fernándoloso como para poder ver la carrera y competir a la vez. Perfecto. Bueno, y todo esto, pues hablando como analista experto en sofá que soy. ¿Vale? Porque desde el sofá de nuestra casa se ve todo muy fácil y muy sencillo. ¿Vale? Perfecto, mi gente. Si pasa una vuelta más y Verstappen no entra, esa es la posición real de Verstappen. Y, aunque bueno, Pérez creo que no ha parado todavía. Puede ser que vaya con la misma estrategia de Verstappen. Veamos qué pasa. Veamos si entra el Bulti, ¿vale? Perfecto, gente. Hacemos la vuelta número 12. De 18. Recién la acabamos de terminar. A ver, ahí Norris. Primero Pérez. Pérez ha parado en boxes. Entonces, yo creo que esta ya es la posición real. Y digo, ¿por qué? Porque si Verstappen fuese con la misma estrategia de Pérez, lo habría parado primero a Verstappen. Siempre se para. Yo voy a decir que siempre se para al primer piloto. Se para siempre primero el piloto que va adelante. No como en Ferrari. Que para en el que va detrás para que le haga un undercar. A Carlos Sain. Ay, Dios mío. Esta Ferrari, de verdad, no me gusta nada. Mira que siempre me ha gustado a mí la escudería. Pero esta escudería, esta Ferrari, esta nueva Ferrari de ahora, no me gusta nada. O sea, le puedo perdonar esos errores que cometen de estrategia tan absurdos que ninguna otra escudería comete. Pero que antepongan los intereses de Leclerc. Y ya está empezando a caerme un poco mal. También te lo digo. Por encima de lo de la propia escudería, es que me parece algo ilógico. Es que Ferrari podría haber luchado contra los Mercedes en esta carrera, ¿no? En la de Gurria, en la que os comento. Podrían haber tenido un mejor resultado. Y no lo quisieron. Solo porque Leclerc quedara por delante de Sainz. Me parece ridículo. Cuando hasta el momento Sainz, pues tiene más puntos que Leclerc. Y no pasa nada. Oye, a lo mejor Leclerc es el primer piloto. Por lo que sea. Porque es mejor. Porque así firmaron o por lo que sea. Pero hasta el día de hoy, el que te haga más puntos es Carlos Sainz, tronco. Y le debes, por lo menos, darle esa oportunidad, ¿no? De que lo intente. Si va por delante es porque no ha hecho mejor el piloto. Porque no ha hecho menos errores. Porque ha tenido más suerte. Porque no. También puede ser. Porque es mejor. O no lo es. En fin. O sea, como sea. Leclerc, hasta el día de hoy, le ha dado más puntos a Ferrari. Y eso va a cambiar. Porque Ferrari va a sabotear en todas las carreras a Carlos Sainz para que quede por detrás de Leclerc en el Mundial. Eso lo tengo yo seguro. Después de lo que vi en un día. Si no, ya vais a ver. Y bueno, se me nota. Espero que se me note. Que estoy un poco molesto. Con Ferrari. Sí, la verdad. Sí, estoy molesto. Pero bueno. Ahí vamos. Muy bien. Por poner un ejemplo. Ese tipo de cosas yo no la he visto en realidad. Todos sabemos que... ¿Cómo se llama? Prestapig es el primer piloto. Todos sabemos eso. Pero cuando han estado ahí, se han dejado pelear. Solo le han dicho. Pues oye, con cabeza. No vayáis a hacer un doble DNF. Pero podéis luchar. ¿Vale? Aunque bueno. Creo que Repul no es un buen ejemplo. Bueno. No sé si Repul. Quedan unas cinco vueltas de combustible. Sí, no. Verstappen. Creo que Verstappen no es una persona fácil de gestionar. ¿No? Como cuando... No me acuerdo en qué carrera fue. No me acuerdo en qué carrera fue. Que dijo, pues voy a entrar a cambiar neumáticos. Para hacer la vuelta rápida en la última vuelta. Vale, despejado. No preguntó, no dijo. Voy a entrar. Imaginaos. Ese tipo de... Es que es muy complicada de gestionar. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y yo creo que ahora mismo... Usa el botón de adelantar. Ok. Yo creo que ahora mismo el equipo más completo... O el equipo que mejor... Sí. No. El más completo. Porque va a decir mejor pareja de pilotos. Pero no creo que el equipo que mejor pareja de pilotos sea más claro. Era el que iba a decir. Creo que el equipo que tiene mejor pareja de pilotos es Repul. Con Checo y Verstappen. Pero yo creo que... Bueno, sin contar a Repul. Obviamente el equipo más equilibrado ahora yo creo que es... McLaren. McLaren. Porque... No cometen así grandes errores. Porque los dos pilotos están dando un buen rendimiento. Porque la fábrica como tal ha conseguido evolucionar bien el coche. Porque... La verdad es que es interesante. Cosa que por ejemplo no ha pasado con Aston Martin. Aston Martin empezó muy bien la temporada del mundial. Pero... Ha fallado en el tema de mejoras. Y... Puede ser... Puede ser... Que sea por los rumores que hay de que varios equipos se han pasado en límite prospectario. Y uno de ellos, uno de los que se habla, es Aston Martin. ¿Vale? Entonces puede ser que... Por ese motivo, estén trayendo menos mejora de la que quisiera el equipo. Por el tema de ajustar un poco más del presupuesto. Y en el caso de que los investiguen o cualquier cosa, pues... Que no se pasen. De presupuesto. O que no se pasen por tanto. ¿Vale? Atención. Última vuelta. Repito. Última vuelta. Perfecto, mi gente. Última vuelta. Muy buena carrera. Buena conversación. Así que si te ha gustado, porfa. Me play. Y suscríbete. Que con eso, con ese pequeñísimo gesto... Que a ti no te cuesta nada. Pues a mí me ayudas un montón. Me ayudas a llegar un poquito más de gente. Y a darle un poquito más de visibilidad a estos videocitos de Formula 1. Que tanto nos gusta. Perfecto. Muy bien. De momento vamos bien. Vuelta rápida. Norris, Verstappen. Se ha colado entre medias. Es fenomenal. Así que por lo menos... Por lo menos esa cosita nos llevamos ahí. Esa incertidumbre. Hasta que veamos el resultado final de la clasificación. Cómo ha quedado. A ver si mantenemos el liderazgo. Pero desgraciadamente creo que lo vamos a perder. Vamos a perder en la última carrera. ¿Vale? Es lo que creo. Ahora sí. Gente. Línea de meta. Y terminamos. Perfecto, mi gente. Perfectísimo. Sí, maravilloso. Muy bien. Piloto del día, Checo Pérez. Checo que nos intimidó mucho. Ha sido una conquista grandiosa con la que se asegura el campeonato. Ha tenido una temporada espléndida. Y se merece todos los aplausos del público. ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? Bueno, es probable que la gestión de los neumáticos haya jugado un importante papel en el resultado. Como siempre, la velocidad no lo es todo. También hay que mantenerla con solidez durante un extint a lo largo de la carrera. El factor ganador en la carrera de hoy ha sido poder mantener los tiempos de vuelta sin perder la suavidad en el control y sin maltratar los neumáticos. Perfecto. Ha sido una carrera magnífica y ya vemos a las estrellas dirigirse al podio. Una vez más, son las flechas plateadas las que suben a lo más alto. Merecida victoria la de Mercedes. Muy bien, ya mismo vamos con el champán que no moja. Ahí va. Perfecto. Gente, por cierto, en el 2023, ya creo que lo he comentado en un par de vídeos anteriores, tampoco moja el champán, ¿vale? Perfecto. Bueno, vamos a ver. Estoy impaciente por ver esa clasificación de constructores. Y bien, David, ¿quién ha sido para ti el piloto del día? Hemos visto mucho talento aquí, pero si tuviese que quedarme con alguien, sería con Sergio Pérez. Magnífica conducción. Vamos con la clasificación de constructores. El líder ha caído en la clasificación tras un fin de semana en el que sus rivales han rendido al máximo. Y así concluye otro fin de semana de Fórmula 1. Mirándolo por el lado bueno, hay más carreras esperándonos en el horizonte. No se las pierdan. Un punto. Gente, un punto. Como en la siguiente carrera. Latifino.e. O, bien. No, sí. Y McLaren no que de segundo y tercero perdemos el mundial de constructores. Muy bien, gente. Pues vamos a avanzar un poquito de tiempo para recibir estos... Ya. Ya hemos recibido los testes... ¿Cómo se llaman? Los recursos semanales. Y vamos a ir aquí porque ahora sí tenemos 5.000 puntitos. Vamos a ver aquí qué es lo que podemos... Madre del amor hermoso la que tenemos aquí liada. Mira la que tenemos aquí liada. Yo podría proteger este sin proteger este. Es medio raro. Vale. Grupo motor hecho. Vamos al chasis. Vamos a ver las más baráticas. Vale. Pues las más baráticas están por aquí. Vamos a pillar esta y vamos a pillar esta otra. Nos quedan 2.000 puntitos que los vamos a invertir aquí en durabilidad. Vale. Vamos a ver esta barática y por aquí esta también de 9.50. Nos quedamos con 185 puntos. Tenemos muchísimas cosas que proteger. No vamos a alcanzar. Solo nos queda una carrera donde conseguiremos otros 2.000 puntos y podremos proteger otras 2. Máximo 3 mejoras. ¿Vale? Así que nada. Después de esta espectacular carrera. Después de ese sprint ahí al inicio que no parecía un coche de carrera que parecía un tractores. Pues la vamos a dejar. Me voy con un poquito más el sabor de boca porque en la próxima carrera yo creo que vamos a perder un Mundial de Contrastores. Lo siento mucho. Muy bien gente. Pues nada. Lo dicho. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así denle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chau. Chau.